En esta ocasión vamos a realizar la prueba de compatibilidad. Esta prueba consta de dos partes, cruce mayor, cruce menor. En el cruce mayor, el suero del receptor o del paciente es enfrentado con los eritrocitos del donante en varias fases para detectar anticuerpos en el suero del receptor o del paciente que puedan ir en contra de los hematíes del donante o los hematíes que se le van a transfundir. En la prueba de cruce menor, el suero del donante es enfrentado con los glóbulos rojos o los hematíes lavados del receptor y para detectar anticuerpos en el suero del donante que puedan afectar los hematíes del paciente. Esta prueba debe de realizarse a todo paciente que se le va a transfundir sangre o su hemocomponente. Esta prueba se realiza en cuatro fases. La fase salina o a temperatura ambiente, donde vamos a detectar errores del sistema ABO. La fase albuminoide, la cual ayuda a la mejor unión de los hematíes disminuyendo el potencial seca. La fase térmica o de incubación que se hace a 37 grados Celsius para determinar si hay presencia de anticuerpos que aglutinan en caliente, como los de tipo IgG. Y por último, la última fase que es la fase antiglobulínica para detectar la presencia de anticuerpos irregulares que pueden estar sensibilizando mis hematíes. Vamos a utilizar sangre del donante y sangre del paciente. O sea, vamos a utilizar dos muestras, del donante y del paciente. Podemos recolectar de 2 a 3 cc de sangre, tanto del donante como del paciente. En un tubo de ensayo, ustedes saben ese procedimiento. Los reactivos que vamos a utilizar en esta ocasión, vamos a utilizar la albumina bovina, la antiglobulina humana o suero control de Kuhn's, la célula control de Kuhn's, que nos sirve como control de calidad para la prueba de compatibilidad. No se puede quedar la solución salina. Con eso hacemos el proceso de lavado. Como medio de preservación. El método que vamos a utilizar aquí, aglutinación y hemólisis. En tubo de ensayo. Los materiales que vamos a utilizar. Tubo de ensayo. 13 por 100, 12 por 75. Vamos a utilizar gradillas, baño de maría, goteros o pipeta pastel. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es, en un tubo de ensayo. 13 por 100. Vamos a separar el suero del donante. Agregamos el suero del donante. Y en 1, 12 por 75. Vamos a separar. La célula del donante para su lavado. Previamente rotulado, esos tubos. Suero del donante, célula del donante. También hacemos con la muestra del paciente. Separamos su suero. En un tubo rotulado, suero del paciente. Y en el otro tubo, célula del paciente. Tomamos los hematíes para lavar. Ya ustedes conocen el proceso de lavar. Vamos a lavar. Ok, ya tenemos nuestras células lavadas. Tanto del donante como del paciente. Vamos a prepararla de un don 5%. Ya tenemos nuestras células preparadas. Ahora vamos a rotular 3 tubos. 3 tubos. 12 por 75. Uno cruce mayor. Cruce mayor. Otro tubo, cruce menor. Cruce menor. Y otro tubo. Autotestigo o autocontrol. Una vez tenemos ya los 3 tubos rotulados. Vamos a proceder a realizar el cruce mayor. Agregarle el suero del paciente. A mi tubo o cruce mayor. Le vamos a agregar 2 gotas. Del suero del paciente. Una y dos. Y una gota. De células del donante. Una gota de las células del donante. Se mezcla. Lo dejamos ahí. Nuestro cruce mayor. Estamos realizando la primera fase. La fase de temperatura ambiente. Cruce menor. Suero del donante. Vamos a agregar 2 gotas. Una y dos. Más las células del paciente. Una gota. Mezclamos. Ahora vamos a servir el autotestigo. Suero del paciente. El autotestigo. Dos gotas. Uno y dos. Y la célula del paciente. Una gota. Aquí tenemos nuestra primera fase. Mezclamos. Y vamos a centrifugar. Centrifugamos por 30 segundos. A 3.400 revoluciones por minuto. En esta fase. Vamos a investigar. Anticuerpos que aglutinan a temperatura ambiente. O en frío. Que son los de tipo IgM. y errores del sistema ABO. En esta fase. Ok. Ya venció el tiempo. Sacamos. Nuestro tubo de la centrífuga. Con mucho cuidado. Sin que se nos mezcle. Porque lo primero que vamos a observar es. El suero. O el sobrenadante. En busca de hemólisis. No hay hemólisis. Ni en el autocontrol. Ni en el cruce menor. Ni hay hemólisis. En el cruce mayor. Buscamos hemólisis primero. No hay. Resuspendemos ahora. En busca de aglutinación. Este proceso se repite. En todas las fases. Se observa el suero. O el sobrenadante. Si no hay hemólisis. Se resuspende. En busca de aglutinación. No hay aglutinación. Entonces esto quiere decir. Que en esta fase. En la fase salina. O fase de temperatura ambiente. Mi cruce. Tanto el cruce mayor. Como el cruce menor. Está compatible. Procedemos a agregar. La albúmina bobina. A cada tubo. Recuerden que la albúmina bobina. Me sirve de potenciador. Una gota a cada tubo. Resuspendemos. Y centrifugamos. Y su función es. Inhibir la acción. Del potencial Z. Centrifugamos por 30 segundos. Sacamos de la centrífuga. Recuerden que hay que sacarla. Con mucho cuidadito. Para que no se no vaya a mezclar. Y así poder. Observar el sobrenadante. En busca de hemólisis. Primero buscamos hemólisis. Ese suelo está clarito. No hay anticuerpo hemólítico. Vamos a ver. Resuspendemos. Rompiendo el botón celular. Que se forma. No hay aglutinación. No hay aglutinación. En mi segunda fase. Que es la fase albuminoidea. Hay compatibilidad. Entre el paciente. Entre la sangre del paciente. Y la sangre del donante. Ahora vamos a incubar. A 37 grados. Por 15 minutos. Ok. Vamos a sacar. Del baño de María. Y vamos a centrifugar. Para ver la fase térmica. Esperamos el tiempo. De centrifugación. Que son 30 segundos. La incompatibilidad. La incompatibilidad. Se da. Cuando hay. O hay aglutinación. O hay hemólisis. Si no hay aglutinación. Y hay hemólisis. Mi cruce. Mayor. Y mi cruce menor. O mi prueba de compatibilidad. Es compatible. Se puede transfundir. Aunque. O hay. Y si. Venimos. Aquí. Aquí vamos a observar. O. De nuevo. Si hay presencia de hemólisis. En mi fase térmica. No hay hemólisis. no hay anticuerpos homolíticos en mi fase térmica o a temperatura de 37 grados vamos a resuspender a ver si hay anticuerpos que aglutinan en mi fase térmica hay compatibilidad entre la sangre del donante y la sangre del paciente o sea hasta ahí se puede se puede transfundir pero vamos a seguir a la fase antiglobulínica pero antes de agregar la fase globulínica antes de agregar la antiglobulina o suero control de CUNS tenemos que hacer un proceso de lavado vamos a lavar los tres tubos tres veces este es mi último lavado este lavado hay que descartar toda la salina utilizo una gasita o un papel absorbente para limpiarle para secarle los bordes o la boca a mi tubo descarto todas mis harinas un poco de boca abajo ok ya tengo mis tres tubos ahora voy a agregar la antiglobulina humana mi última fase o para investigar si hay anticuerpos que están sensibilizando mis células vamos a centrifugar por 30 segundos mi última fase la suspendemos en busca de aglutinación no hay aglutinación no hay aglutinación no hay aglutinación no hay aglutinación entonces ya si estamos seguros que nuestro paciente y nuestro donante son compatibles serológicamente o sea la sangre del donante se le puede transfundir a ese paciente como se reporta el resultado prueba de compatibilidad compatible prueba de compatibilidad compatible vamos a aplicarle nuestro control de calidad aquí no hay aquí no hay reacción de aglutinación entonces cuando yo le agregue el reactivo de control de Kuhns me debe aglutinar vamos a agregarle una gota a cada una de mi reactivo de celda control de Kuhns vamos a resuspender y vemos aglutinación en los tres tubos esto quiere decir que mi prueba está bien hecha bien realizada todos los procedimientos hay aglutinación en todos los tubos en mi cruce mayor se ve una aglutinación ligera en mi cruce menor se ven esos grumos en el auto testigo hasta aquí era la prueba o es la prueba de compatibilidad espero que le haya gustado y que hayan aprendido los procedimientos son desfacimiento en el auto testigo y que el auto testigo y que el auto testigo no está es la prueba muy